el día de hoy venimos a probar unos tacos que estaban realmente exquisitos y 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 este es el taco al pastor burrito de asada burrito de asada y y y y y y y y can bastante carne salta verde picota no tiene buen sabor muy recomendado ellos están ahí de domingo a domingo únicamente si llueve no abren están en la esquina de la Normandy y la Florence abren a las 5 de la tarde